Hola que tal gente como están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube El día de hoy les traigo unas fotos que fui a hacer con una amiga mía que se llama Carolina que estaba cumpliendo años Que de hecho en tiktok hice una dinámica a ver quien adivinaba cuantos años cumplía y le regalaba una sesión fotográfica Pero nadie adivinó Para dar inicio a la sesión nos fuimos para el Starbucks que estaba ubicado en San Pedro, me imagino que todos lo conocen Así que empecemos, intro Yo voy a dar inicio a las fotografías, vamos a usar un lente de 100 milímetros Por ahí viene la modelo Este es el outfit con el que vamos a empezar, vean Aquí está la modelo, vean que chuzo de lentes Y ella se va a sentar ahí para la primera toma Bueno la siguiente idea es que Caro se vea ahí comiendo palomitas, papa Y que se vea el letrero de Starbucks, vamos a ver si lo logramos Bueno ya hicimos las fotografías en Starbucks Y vamos a cambiar de locación, Caro se va a cambiar de vestuario Y vamos a ir a Barrio Escalante a ver que fotografías logramos sacar Esperen el resultado Y bueno gente ya llegamos a Barrio Escalante, ya Caro se está cambiando Para hacer las fotos con el segundo outfit, espero que les guste Pura vida Ya vamos a ir a buscar la locación Solo vean el outfit que se puso caro Vamos a ahogar con bombas Vean la loquera Lo vamos a hacer aquí, ahí está la modelo Salude Vamos a ver que pasa Bueno ya hicimos las fotos con esos globos Y con ese traje Ahora Caro se va a cambiar y creo que se va a poner un vestido Para ir a jugar en las líneas del tren Caro ya se puso el último outfit, vean Vean Es demasiado chiva verdad Esta es la locación que vamos a usar para las fotos con el vestido Como la ven Ya estamos con el último outfit, está caro Vean que chuzo Es que ya vamos a empezar las fotos Y ese es el spot que vamos a usar Bueno eso ha sido el video del día de hoy, espero les haya gustado Recuerden darle like, comentar, suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones Y por favor seguirme en Instagram Nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye